La Plaza de Armas de Talca fue el punto de encuentro de distintos establecimientos educacionales de la comuna que forman parte del programa de promoción de vida saludable. Durante tres años, la comunidad educativa se involucró en generar el ambiente propicio para aumentar el consumo adecuado de los alimentos y generar los espacios para la práctica de actividad física. Se hizo un programa a través de la área de promoción de la Seremia de Salud con la municipalidad donde se intervinieron varias escuelas y se realizaron distintos programas de recreo activo, distintos programas en el fondo para tener en estos niños hábitos saludables. Pero ellos también son los que le van a exigir a sus padres la necesidad de poder alimentarse lo mejor posible y hacer actividad física. A través de lúdicas actividades, es como docentes y estudiantes aprendieron a identificar los hábitos de una vida saludable, los mismos que hoy aplican en su diario y quehacer de manera natural, provocando cambios sorprendentes en la relación entre sus pares. Ya que antiguamente nosotros podríamos ver en los recreos a personas que, por ejemplo, en vez de estar jugando, estaban a lo mejor jugando con el celular, estaban discutiendo un compañerito con el otro, y esto nos ha ayudado mucho para que los niños en vez de estén en el celular o estén cada uno por su lado, estén compartiendo con el compañero de al lado, bailando, haciendo alguna actividad física. Pero no son los únicos los que han identificado cambios, sino que los estudiantes también han incorporado en sus vidas una alimentación saludable. Y puede correr, saltar con mucha energía, porque si no comen sano se pueden enfermar. Deben comer en poca cantidad, porque si no pueden engordar, y tienen que comer ensalada y frutas. El programa de promoción de la salud en los colegios de Talca, pese a que llegó a su término, el objetivo se ha cumplido. Instalar los hábitos de una vida sana, saludable y activa es parte de estos pequeños. Recreos activos, alimentación saludable, involucramiento de los padres, deportes y salud, forma parte de lo que a partir de hoy este grupo de pequeños y sus docentes comienzan a potenciar en sus establecimientos.